Buenas tardes señoras y señores, mi nombre es Miguel Eduardo Tengo tremendísimo gusto de estar aquí en este escenario con ustedes En este momento tan especial Espérate, espérate, espérate ¿Quién manda en tu casa? ¿Tú o yo? ¿Es verdad eso, mamá? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza los hombres que estamos aquí! Vamos a hacer una huida bien fuerte para demostrar que nosotros somos poderosos ¡Los hombres! ¡Ay, sin miedo! ¡Eso les gusta! ¡Las mujeres! ¡Empatadas! ¡Ven que son conflictivas! ¡Le estoy tirando un cabo! ¡Empatadas! ¡Ven a que me dicen! ¡No! 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 ¡No, no, no! Nosotros no sé que la mujer somos nada La mujer es sagrada La mujer es la fuerza de la vida ¡Aplausos para todas las mujeres! ¡Aplausos para todas las mujeres! Y rey claro Ahora cuando lo digan bueno de gente Tienes que buscar a cualquiera de cualquier mesa Yo voy a hacer lo mismo Voy a buscar a cualquier chica de cualquier mesa Y dice ¡Hola de gente! Búscame a quien tú quieras ¡Rosconi! ¡Rosconi! ¡Ojo! ¡Cubo libre! ¡Espérense! ¡Oye como se mueve esta niña! ¡Cubo libre! ¡Cubo libre! ¡Está en de espalda! ¡Cubo libre! ¡Está en de espalda! ¡De espalda que la van a intentar! ¡Sangría! ¡Sangría! Para el otro día ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dice! ¡Número! ¡Cuatro! 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 Es una prueba muy sencilla para después buscar premios Esto es una prueba, como yo diría, de calentamiento, donde la gente va perdiendo el miedo escénico y es por eso que voy a comenzar por la chica más agresiva del juego ¡Ahhh! ¡Ahhh! Adelante usted con su movimiento sexy ¡Ponga la música! ¡Ahhh! 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 Vamos a montar un avión imaginario y vamos a ver en pantalla, un juego que yo le llamo el juego de los números porque precisamente de eso se trata, de seleccionar números que tendrán identificación directa con un sitio famoso. Lo único que ustedes tienen que hacer es decir cómo se llama este sitio. Es muy sencillo, escoge con números y lo demás depende de ustedes. Voy a comenzar ahora por el lado de acá. Número 9. Número 9. Número 9. Dubái, ¿no? Dubái, exactamente. Mira a ver, yo creo, mira a ver, ¿qué es lo creo? Dime cómo se llama eso. ¿Qué es Petronas? Exactamente. Petronas, exactamente. Entonces, ¿en qué consiste este juego? Se rompieron las parejas, ya esto es individual, ya no hace falta que estén en pareja. Yo sé que estén en pareja pero por eso lo estoy diciendo. Yo voy a pedir objetos del público. Lo que yo pida lo tienen que traer. El último que llegue con el objeto sale de la competencia. ¿Ok? Dice, necesito que traigan del público solo, 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 solo y solamente escuchen bien. Vivo que la gente empieza a planificarse y yo voy a pedir cualquier cosa. Necesito que traigan por acá del público un cordón de zapatos. El último que llegue sale de la competencia. Rápido. Un cordón no es tenia, un cordón solamente. Entre estos dos, entre estos dos. Y... Usted sabe de la competencia. De vuelta con los cordones. De vuelta con los cordones, lo pueden devolver. Tienen que quitar el cinto al chico. Y después pagárselo. ¡Pum! No, usted no puede tocar. Usted no puede tocar. No, no, con las manos. Yo te he dicho, oye, que como que con la boca, hasta es loquita por la boca. ¡Oye, qué cinto más complicado! ¡Oye, qué cinto más complicado! ¡A ver! No lo puedo hacer nada. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Díganos. No pueden hacer nada. ¡Pónselo otra vez! Tienen que ponérselo otra vez. ¡No lo han quitado! ¡Intenta todavía! ¡Intenta! 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 ¡Rápido! Voy, porque voy a hacer el último juego continuo de esta comisión. En pantalla, animales. Tranquilo. En pantalla vas a ver un grupo de animales. Esos animales tienen una doble acción. Tienen la posibilidad de formar la palabra premio antes de encontrarte tres virus. Tres virus. O sea, cuando tú señales uno de esos animales, él se va a convertir o en una letra o en un virus. Si formas la palabra premio antes de encontrarte tres virus, pues no tienes problema. Después de pedir consejo a la gente. Es tan sencillo como que ahí tienes una hoja, un búho, un conejo, un mono, un perro, un gato, un tigre, un león, una rana y una sorda. No importa, va bien. Dime, ¿qué animal quieres? ¿Por allá te dicen el pato? ¿Quieres el perro? ¿El pato o el perro? Perro. ¿El perro seguro? ¿Seguro que el perro? Entonces, adelante el perro. Oh. Estoy diciendo que tienes que escuchar consejos de la gente. Tienes que escuchar consejos de la gente. La gente siempre tiene buena onda. Pato. Te vas con el pato al fin. Oye, este muchacho y el pato. Qué insistente con el pato. Adelante el pato. Ay, qué mal. Ay, hombre. El pato fue el problema del pato. ¿Ok? ¿Lo estás pensando? Es un felino también, pero bueno. Mira, a ver, la rana por allá te dice. Perro. Mira, a ver lo que dice la gente, Emilio, no sé. Y yo te doy mi idea. No te puedo dar mi idea si yo tampoco lo sé. Mira lo que te dice por allá. Pibre. El mono. La zorra. La zorra. Adelante la zorra. A ver la zorra. Vaya, gramba. Adelante el mono. A ver qué pasa con el mono. ¡Sí! Y te quedan dos nada más. Te quedan dos. Te quedan dos, por favor. Mira a ver, mira a ver. Que la gente siempre da buen consejo. El buro. Ay, mi madre. ¡Sí! Venga, por acá. Esto es para ti, cortecida de la casa, cortecida de la familia. Y ya tú sabes, hoy por la noche tienes la oportunidad de disfrutar con tu esposo el movimiento sexy más la botella de vino. Y yo quiero que la novia, la novia, la esposa, la mamá, me seleccione tres personas, tres personas del mismo sexo, tres, lo que tú quieras. Resulta que ahora, allá en aquel bar, hay tres pampers, tres pampers. Cuando, cuando los muchachos vayan para allá, ustedes tres muchachas van a sentarse en tres sillas que van a escoger de cualquier mesa y se van a sentar aquí esperando a aquellos que lleguen. Cuando ellos regresen, ustedes los tienen que cargar en sus piernas como si fueran unos bebés y le van a poner el pampers a ese bebé. Después que esté bien puesto el pampers, le van a dar su biberón. Biberón que en este caso, que en este caso, que en este caso, el biberón es de cerveza. ¿Te gusta más la historia ahora, verdad? Sí, sí. Claro, le reitero, tienen que ir hasta allá, a buscar el pampers, regresar y ellas ya estarán sentadas en su silla. Le tienen que sentar en las piernas como si fueran un bebé. Le tienen que poner el pampers y después tomarse el biberón. No, 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 déjalo, déjalo allá, ya déjalo allá. Ya que inventé esta historia, mejor lo vamos a hacer pasar un poquito más de trabajo. Ese hombre que tú vas a hacer en mi casa. Agachadito, vayan, agachadito. No, 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 no Hasta que no le tengan bien el pumpen, no les puedo dar la bebida. ¿Ok? Hasta que no le tengan el pumpen, no les puedo dar la bebida. El pumpen, ¿dónde está la otra? No veo la otra. La tercera, ¿dónde está? Rápido. Rápido. Tienen que encontrarlo para darle la bebida. ¿Dónde está el tercero? Rápido. ¿Qué pasó? Cuando terminen, yo se lo llevo. Ahí no está bien puesto, está abierto. Está cayendo de fuego. Ahí está. Dame el otro, rápido. Dame el otro, rápido. No, no, ahí no vale, así no vale. Así no vale. Así no vale. No, termina de ponértelo. A usted no puede, hasta que no terminen. Hasta que no terminen. Siga abriendo, siga abriendo. Ya tiene. Ábrese, ábrese, ábrese. Rápido, rápido. Lácelo ahí, palmadita, eso es. Rápido, chupa, 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 chupa. Vamos, vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Eso es. Vamos, vamos. Un poquito más. Por aquí, por aquí. Mira para que yo. Y esto me encuentra él. Mira para acá. Señoras. Señoras y señores, esta pareja lo hizo mejor. Y ustedes juegan hasta el bar a recoger dos premios que tengo para ustedes ahora mismo. Vayan para allá. Aplausos para ellos. Oíganme. De verdad que ustedes son una chupadora experta. Y definitivamente, aquel de la verdad no sabe lo que es la vida. Señoras y señores, esto es una pequeña descarga. Bueno, no tan pequeña. De animación que hago en muchas de las fiestas que me presento. Lo mismo, hago bodas. Baby shower. 15. En pintor una descarga. Si alguien quiere tarjetas, se las puedo dar. Las tengo aquí conmigo. Mi nombre es Miguel Eduardo. Si toda esta historia de animación les gustó. Si creen que valió la pena, solamente les pido un aplauso. Muchas gracias y felicidad a los buenos padres. Gracias. Gracias a Gary, a los OCJ, que nunca los hubiéramos hecho juntos y salió bien. Gracias.